¡Suscríbete! 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 Micrófono... A ver... A ver, a ver, a ver... A... A ver... Ok... Creo que ya me debería escuchar un poquito mejor... Si no, déjenme... Voy aquí a audio... Ok... Sí, maybe ya... Maybe ya está un poquito mejor... ¿Sigue muy bajito? ¡Ey, muy buenas, Diego García! Un saludo, Ricardo, Revelo... Malu Palomino, un saludo... Lucy Lina, un saludo... ¿Cómo estás? Mucho tanque... El team enemigo va a estar re bomba, men... Re bomba el team enemigo... ¿Te ganaste la lotería? ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no... Andamos en vivo... Desde la Gamergi Virtuosos... El evento en Ciudad de México... Estamos ahorita streameando... Por parte de Ledcraft... Ledcraft Facebook Gaming... Raimundo León... Gracias por las 75 estrellas, bro... ¿Juegas con el autoataque activado o no? No, se lo quito, sí le quito el autoataque... Caleb, un saludo... Barry Benson... Gabriel Iván... Jonathan David... José Libera... ¡Ey! Yo los quiero más... Un saludote, ¿cómo están? Sergio Flores, un saludo... María Fernanda... Un saludo... Déjenme abro el chat ahorita aquí en... En mi pantalla... En mi teléfono... Porque nomás tengo una pantalla... Hola, Sebastián Jaime... No pude ir... Igual ya habrá más eventos... No te preocupes... Estamos ahorita... Pues haciendo una colaboración con Leftcap... Este... Estamos aquí streameando... Ah, sí se escucha bien, eh... Se escucha bien... ¿Qué no, Víctor Manuel? ¿Cómo estás? Un saludo, bro... Sí, nomás tengo que bajar poquito... El volumen del juego... Porque ese se escucha muy fuerte, ¿no? Luis Sac... Yo más, bro... Te estuve viendo desde stream de... Ah, sí... Es viernes, eh... Ya es... Hoy es el último día... ¿Qué onda, Marvin? ¿Cómo estás, bro? Eh... Solo Q, Alex... Es un stream... FxT1... ¿Cómo estás, Kevin Antonio? Bienvenido, mi hermano... Salud y Mojica... Muy bien... ¿Cómo estás tú? Alin Chu... No, súper bien, eh... Estamos aquí... Eh... Pasándola... Súper... Súper bien... Este... En el evento... Sí, sí, vimos el final de la L.A. En vivo... Fx... Una locura... ¿Cómo estás, Leslie? Willy Bloqueado... Saludos... ¿Cómo te va? José Zambrano... Un saludito... Hasta Venezuela, mi hermano... ¿Cómo te está yendo? Ángel Domínguez... Hola, estoy feliz porque ayer pude saludar al Crono en la final de la L.A. Ah, no... Muchas gracias, Ángel Domínguez... Un gustazo... Puede... Puede saludar... Y este... Ojalá que cuando haya un nuevo evento... También se pueda, eh... Un saludo, mi amigo Ricardo... Sube al micrófono... Mmm... Es que... A ver... Le puedo agregar un filtro de ganancia... Es ganancia... Sí, ¿verdad? Ganancia... A ver... 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 Está en cero normalmente... Es que ya le pongo un... A ver... A ver... A ver... Ya le pongo un poquito más de volumen... Díganme qué tal se escucha ahí... ¿No se escucha muy feo? Díganme ahorita cómo se escucha el juego... Y cómo me escuchó... Buenas tardes, mi amigo Ronaldo... Espinosa... Antonio Steven... Un saludo... ¿Se escucha peor? No... Este creo que se va a escuchar peor... Sí... Le voy a quitar la ganancia... Creo que está mejor así... Ok... Entonces... Ya va a empezar la partida... Mmm... Vamos para esto... Esto... Escucha bajito... Súbele... Es que no sé cómo subirle... Virtuosos... Ahí sí les fallé... No sé cómo subirle... Oh... Tal vez en el... A ver... No... No... Aquí no... Mmm... Aquí... A ver... A ver... A ver... No... 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 No tiene ganancia... Ah... Ah... Propiedades de audio avanzada... Oh... Ok... A ver... Micrófono... Ah... Estoy subiéndole un poquito más... Estoy subiéndole un poquitito... Poquitito más... A ver... A ver... A ver... Ay... Creo que está igual... Que mi amigo... Daniel Rojas... ¿Cómo estás bro? Jair Medina... Un saludo... Bueno... Ahorita me van diciendo... Eh... Con los minions... Que tal se escucha... Oh... Tengo que... Uy... No se puede... Que tal... Uh... Le rebotó... ¿Qué tal Reinaldo Flores? Francisco Ramón... Bienvenido... Dan Leto y Alinchu... Bienvenidos... ¿Cómo están? Hola Yesenia... Ah va... Muchas gracias eh... Salud Yesenia Carrera... Juan Pablo García... Eh... Yo también los extraño mucho eh... Yo creo que hoy... O mañana... Sale otro directito... Uy... Hola Cadayín... ¿Cómo estás bro? Oye... Va a estar difícil eh... Porque la Tristana... Puede forzar... Puede... Puede forzar salto... Con W... Y el Taric me... Pega el stun... ¿Qué momento estás hoy? Ay... Muchas gracias Dios... Muchas gracias eh... Este... Hoy... Me bañé... Jejeje... Falto el run run... El run run... Ahí vienen... Ahí vienen eh... Ahí vienen creo... Ah... Así que ahí van a... Uy... Le rebota... Es lo que te decía... Esto va a estar bien... Recio... Tiene flash... Tiene flash... Yo no tengo flash... Porque lo usé... Uy... Fallé... Traen doble extenuar bro... Trae cadencia... Cuidado... Uy no ya... Llamen a Dios... Oh... Oh... Oh my god... Uy... La salvé... Ay... Salvé esa jugada virtuosos... Hala... Ganó el gaming... Ganó el gaming... Y... Strider... Sefe bro... No... Pero pues este... Ya... Próximamente... Ojalá... Hay otro evento en un futuro... Y ahí vamos a andar... Cualquier cosa eh... ¿Qué da Mario Castle? Sí... Ayer andaba ahí bro... Ahí estaba en el evento... De rojo... Reón... Un saludo... Abram Hernández... Un saludo... ¿Cómo estás? Diego Cardona... Ey... Saluda mi amigo... ¿Cómo te va? Juan José Henao... Saludos bro... Uh... Qué onda... Rasmina... Estuvo bien eh... La salvamos... La lagramos... Muy bien... Muy buena... Ariel ZS... ¿Cómo estás amigo? ¿Cuánta vida perdió? Ah... No perdió tanta vida... A ver... ¿Cuánta vida perdió? Uh... Hola Ale Ale... ¿Cómo estás? Este... Sí, sí conozco a Mau... Y a Borealos... Conocí en la boda de Ari... Alejandro Yostar... Saludos bro... ¿Cómo estás? Bienvenido... Jesús Barlanga... Saludos bro... Eh... ¿Vackeó? No, no... Pero como que está FK... A ver si... Quería... Quería baitear un stun... Es Ledcraft... Pero aquí en la pared... Dice Ledcraft con E... Juanpro años... Saludos... ¿Cómo estás? No, no va a poder gankear... Estamos empujando mucho... Pero... Tal vez Dragon sí, eh... Se muere creo... Se muere... Se muere... Bien... Podemos hacer Dragon... ¿Qué tal? Pedro Suárez... Traigo corte de Teemo... Fabiana Ortega... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludito... Pensábamos ir Dragon... Bueno... Todavía podemos... Hola Alainemax... Muchas gracias... Un saludo... Yeral Segura... Miguel CH... Un saludo... A ver... Los tiburones de la LL... Estuvieron... Muy chistosos... ¿Qué onda Ángel... Ángel M Dorado? Esteban... Un saludo... Un saludo... Jesús Berlanga... Muy buenas bro... Vamos a vaquear ya... Vamos a las botas de una vez... Para llegar rápido a la línea... Escucha troll... Pero... Pero no es troll... Es para que podamos llegar rápido a la línea... Sí... Aquí andamos con... Ledcraft... Con... Los... Este... En la Gamergy... ¿Qué tal amigo Andrés Ariza? ¿Cómo estás bro? Juanse Rodríguez... Muy buenas mi amigo... ¿Cómo te va? ¿Cómo te va todo? ¿Todo bien amigo? Y... Ya valió... Muchas gracias Miguel CH... ¿Cómo estás? Un saludo... No... Muy feliz de... De poder verlos otra vez... Virtuosos... Hoy... Hoy va a estar aquí... Este... Con nuestros amigos de Ledcraft... Haciéndoles un directo... Espero que les guste mucho... ¿Cómo te pudiera la Gamergy? Mmm... Fue de viernes a domingo... Hoy... Hoy es el último día... Hola Ferrosas... ¿Cómo estás? Quiero no haber un seno... Glándula mamaria... Por favor... Un saludo... Mi amigo Diego... Diego Cardona... Estamos... En Ciudad de México... Juega Mergy... En Expo Santa Fe... Haciendo directo... Desde Ledcraft... Nuestros amigos... De Ledcraft... Hola Bastián Urra... No... Osea no troleó... Jugó super bien... Es que es main jungla... Está... Nos fue muy bien... Llegamos... Llegamos a la final... Estoy... Estoy orgulloso... De nuestro... Desempeño... Ya no tengo mana... Esto es peligroso... No tengo mana... No tengo mana... ¿Cómo me gasté mi mana? Muchas gracias... Muchas gracias... Saludote... Gracias por esas... 50... Estrellatas... Tengas un muy bonito día... Y muchas gracias... Por el apoyo... Hola Nicole... ¿Cómo estás? Desune... Salud... Mi amigo Alan Zambrano... Piltop Gabriela... Hola... Muy bien... Aquí... Pasándola... Pasándola... Pasándola super bien... Aquí... En el... En la Gamergy... Tiene muchísimo... Sin ir a un evento... Estoy... Muy feliz de estar acá... ¿Qué onda Shinsora? ¿Tenías mana? No... Ya no tenía mana... Es que no sé cómo... De la nada... Se me acabó el mana... Tan rápido... Un saludo para el... Nico... Canales... Estaba muy bonito... ¿Verdad? Sí... Adel Ángel Hurtado... Un saludo... Oh my god... Mi talento... Lo justifica todo... Ay... Muchas gracias... Dani... Dani... El Aldana... No me alegra mucho... Que... Que... Que te gusta la colaboración... Y... Gracias por el apoyo... No... No vi la tilteada... Que tuvo Faker... Por el solo Q... What... ¿Qué pasó? Que nada... José Carlos R... Saludos... Mi amigo... Bienvenido... Carlos Ramírez... Un saludo... William Yagami... Ángel Castulo... Saludos... Ya tengo... La fuerza del viento... Ya podría... Ya podría ir por ahí... No tiene R... No tiene R... Uy... Me salió crítico... Man... ¿Qué pasó con Faker? Pues al parecer... Se tilteó... Porque... Perdieron hace poco... No sé... Me están contando... Cristian Pintado... Un saludo bro... Crushing... Te encuentro en la expo... Te damos una foto... Claro que sí bro... De hecho... Si... Si checas mi insta... Este... Estoy subiendo... O sea... Me han pedido fotos... Y... Un saludo amigo... Samuel Flores... ¿Cómo estás? Oscar Cota... Un saludo... Cristian Pintado... Muy bien hermano... Muchas gracias por preguntar... ¿Tú cómo estás? Hola José Luis López... Bienvenido... Bienvenido al stream... Camilo Viviescas... Un saludo... Ay... Los críticos de Pokémon... Men... Que rotos... Bien... Tenemos... Tenemos dos dragones... Ese dragón es muy bueno... Infernal... Muy importante ese infernal... Oh... Creo que se alcanzó... Bien... Bien... Esteban Nevar... Es un saludo bro... No... No... Pues vamos... Veinte a siete pa... Hola... Queco... ¿Cómo estás bro? Saludos... Abraham Zúñiga... Bienvenido al stream... Oh... Héctor Gómez... ¿Cómo estás mi amigo? Nando... Nando... QH... Metalizado... Cronofox... Metalizado... What the fuck... Tengo que ir a... Top yo creo... Sí... A ver si podemos sacar Aldo... Hola Jorge Viera... Hola Carla Díaz... Muy buenas... A Gael Guadalupe... Muy buenas... Un saludo... Claro que sí amigo Chema... Le digo que... Parte de Chema... Su antiguo editor... Me entapa la build... Ay... Perdón... Ahorita checo eh... Ahorita cambio... Es que ya no es media partida... Eh... Sí Gael... Sí... Claro que sí... En cuanto es el evento... Hola Ángel González... ¿Cómo estás? Gracias... Pues podemos eh... Un saludo... Casi... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Ok, no le quiero perder al morde La fuerza del viento ejecuta Que buen equipo Que buena el equipo Podemos seguir Ya me voy Voy a robar El mayor farm posible Ah ya Ya sería mucho tiempo Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Hola Ángel González Que mi amigo Yerick Brown ¿Cómo estás? Un saludo No, no Esta no es mi casa Elio Díaz Un saludo Fernando Barraza Estamos en la Ledcraft Gaming House Aquí En este En la Gamery Estamos aquí La Gamery ¿Cómo estás? Mi amigo Pablo Ghost Eh, eh Crowfox Pues mira Ya tumbamos esto Vamos a intentar Tomar tumbar Top lane No, de hecho Vamos a Dragón Vamos a Preparar el dragón Ok Hola Lu Estoy en Ciudad de México En la Gamery En la cabina De Ledcraft Colaborando aquí Con nuestros amigos De Ledcraft Hola Farid Piedras Ok Ayúdame Lilia Van a Van a Van a Van a Van a tener que cederlo Spyguerreza ¿Cómo estás? Miker Milan Un saludo Nos alcanzamos Tengo R Pero Estaría muy Estaría muy Estaría muy Forzado Katsuo Robinson ¿Cómo estás bro? Un saludo Para mi amigo Carlos José Gracias por estar Aquí en directo Mi hermano Corre 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 Hola mi amigo Paco Oh Saludos mi amigo Miguel Eddie Franco Saludos Gracias por estar acá Espero que estés muy bien Amo 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 Dante Portales Un saludo Mi amigo Eh Muchas gracias Aquí estamos Echándole todas las ganas Mi hermano Ya sabes Ya sabes que Dile un reward de frases Dile al ángulo Jhin Sería un honor Que Dile al ángulo Jhin Si porque Ángulo Fox Estaría muy sacado Del lugar Un honor Andri Varela Alex Lozano ¿Cómo están? Nice Asesinato Doble Creo que aquí podemos Creo que aquí podemos Sendear Hola Irene Vega Hola Yacet Ramírez Ginger Cookie Un saludo Cesar Augusto El ángulo Fox Y ángulo Fox Hola Kiris Kennedy Estamos streameando En Este En Ledclap Mi hermano Si Si vi al final Ahí andaba yo Un saludo Se murió Se murió Ey me van a matar Ey me van a matar Ey que miedo Casi me matan Casi muero Porque estaban trolleando Edgar Andrade Un saludo mi amigo Muy bien Gracias por preguntar ¿Y tú? José de la Garza Saludos mi amigo Bienvenido mi amigo José de la Garza Crono Es el Ledcraft Es el Ledcraft Donde está Así es Esos tres Mi amigo Si nada más que yo puse Ledcraft con E Porque aquí está ya con E Ahí en la final Puro Wukong Está roto Wukong a Felios Rotísimo Virtuosos ¿Qué onda Dennis Granera Alain Max Lirio Gamu ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? La Mundial ¿Eh? GG Alinchu Muchas gracias Antonio GP ¿Cómo estás bro? Dame Aracena Muy buena partida GG Mi amigo Néstor Si te viene la LLA Oh ¿A poco salí la? ¿A poco salí la transmisión de la LLA? What? Según yo no me miraba Muy buenas José Agustín Feliz cumpleaños Felicidades Que la pases muy bien Coman mucho pastel amigo ¿Eh? Muchísimo éxito Hola Enzo Quispe Chrome Fox Y MP3 Son solo negocios ¿Qué onda mi amigo? El DHZ Juan Sares Un saludo Andamos en LAN Yo creo que si nos va a ir bien el Mundial Se ve que trae muy buen equipo Isurus Este también trae muy buen equipo Pero Isurus Muy fuerte Si Afelios Está muy fuerte en competitivo Es que tiene mucho Tiene daño en área Ayuda bastante Ayer fue un gran día A una gran final Y te pude conocer en persona Muchas gracias por la foto No mi amigo Farid Piedras Muchísimas gracias a ti Por Por este Por saludarme Este Un gustazo conocerte Y me alegra mucho que la hayas pasado bien Esta final estuvo Película hermano Hola Antonio González Muy buenas bro Muriel De Luque Un saludo Eduardo Meléndez Un saludo sublime amigo Antonio Aguilar Muy bien hermano Gracias por preguntar ¿Y tú? José Rodríguez Este Si Creo que si voy a estar en Wars Por si van Sería Un honor Conocerlos Si F por Tuki F Tuki Gaming Y el Iconamumu Reloco Kaisa Si Si o sea Si esta fuerte Pero Meta No creo que sea Creo que Meta Ahorita Afelios Kalista Es real Sivir Seri Yo Yo Mami Chris Kennedy Un saludo Gracias No En la final No trolearon Estuvo demasiado buena Gracias por la camisa Te la ganaste amigo Cuídala mucho Me da mucho gusto verte Hola Fabián Gracias por Bienvenido Gracias por esa Perseverancia Fox Eres Más alto Que lo pensé Joven Los demás Como Albert Entendí lo de alto Pero no lo otro Hola Gabriel Melgarejo Muy bien Y tu como estas Ando en un evento Ahorita en Ciudad de México Hey Morde Pues luego Yo creo que va a haber Más eventos Y Ahí voy a estar Para que Para que le caigas Torraos Steve Un saludo Mati Zambellini Un saludo Isabel Robles Un saludo Sánchez Aed Un saludo ¿Cuánto tiempo pediste En el Cibercrono? Este Este pues Pues de hecho Pues estoy aquí Yo trabajo Con Ledcraft Son Ahora si que Colaboro con ellos Y ahorita Pues Como parte De Ledcraft Me dijeron ¿Quieres colaborar Con nosotros? ¿Quieres hacer un stream Desde nuestras Oficinas? Y yo si Me encantaría Este Nomás que hay otros Hay otros Creadores de contenido Que también van a ser directos Entonces yo voy a estar Una hora aquí Este Una horita Pero hoy Más al rato Voy a hacer stream Desde casa De Molly O en O en el setup De Molly O en el de Nezumi ¿No? Quien Este Pues en el que me dejen Si un Esteban Si Si Andamos con el manote Disculpa ¿Eres más alto De lo que pensé? Gracias por la foto De autógrafo Cuando quieras Mi amigo Alberto Fue Un honor Bro Muchas gracias De verdad Cuando quieras Otro autógrafo Foto Me dices ¿Cómo estás Gabriela Barbosa? Hola Felipe Zavala Jadeania Un saludo Eh Ledcrab Es una agencia Especializada En influencers O sea Marketing influencers ¿Iras con Molly? Si Me estoy quedando Me estoy quedando Con Molly Nezumi Y con Sergio Creo que muchos Los conocen como Chino Lolero Pablo Goss ¿Cómo estás bro? No No está Vegeta Tremendo Andri Varela Te cueve Mi amigo Antonio Espero que estés Descansando Muchas gracias Miguel Ángel Saludito Gracias por el apoyo Se termina Tu hora Oh no Directo en el Lonely Ese Próximamente Ah No es cierto Virtuosos Ah Se la creyeron Que un Ayerick Bowen Crown Fox En el Ciber Full humildad Full humildad Virtuosos Oye Como tarda En cargar esto Se me había olvidado Ya que estábamos En pantalla de carga Ahí está Lo invoqué Un saludo Un saludo Así se llama Mira Vamos a hacer esto Mi amigo Fer El boleto Creo que está en 800 pesos Este Es bastante Porque pues apenas Contemplarías Venir ¿No? O sea no sabías Del evento Pero Si vienes Al evento Me avisas Mandame un mensaje Por insta Crono Estoy aquí Afuera de la Entrada De la expo Si nomás Si nomás Quieres la foto Y no tienes Porque pues es Es un gasto ¿No? 800 pesos Pues no es Cualquier cosa Si quieres la foto Pero pues No es un gasto Que ya tienes Contemplado Mándame un mensaje Por insta Y yo Este me lanzo Si sigo aquí Te aviso Y yo voy a la salida Para que no Ah Están 400 Ah ok ok 800 era por los dos días Ah que ya ya Están 400 pesos Pero igual Si es un gasto No contemplado Dime Y yo voy a la salida Para la foto Y si quieres un autógrafo Pues también Con muchísimo gusto Mi amigo Vamos a empujar esto Eh ¿Dónde están? ¿Dónde está la S? Ahí está Ahí está Me está rascando La nariz Con la boca Jejeje 1, 2 Aprenderás Como puede ser Que Tizana Nivel 1 Me baje tanto Nivel 2 Ya me hubiera muerto Y me externo Si ganábamos bro Son nivel 1 Pero bueno Está bien En fin Uy Se está curando Rapidísimo Chale Trollé Trollé El Pantheon Ya había entrado Trollé Trollé Hola Juancen No tuvo fe Ahora yo No le tuve fe Que Ana Carlos García Muy buenas Buenas eh Bienvenido Bienvenido Directo Panadero No tuvo Fe Ese flash Pues es que No sabía Que iba a entrar Pantheon Y como me estaba Dando todo el daño Tristana Iba a morir Con el support Terminé 28-1 ¿Con Pantheon? Está muy fuerte Muy fuerte Ok Ahí viene la oleada Voy a ir preparando Los minions Porque Esto tiene que chocar Yo no puedo Tanquear todo eso Uy no Bueno aquí ya puedo Tanquear Aquí ya llevo la oleada Tengo fe Vamos a Congelarles Ingasu Mi support Se teletransporto Ese es un sub De verdad Ahora se está Congelando Ah Jesús Morales Uh F Saludo eh ¿No pudiste ir? Hombre Pero si yo No tengo dinero No puedo Comprar una camisa Sacar Pero... Ay Lo que Lo harás Lo harás Lo que Lo harás O Lo que Lo harás Lo que Lo harás Lo que Lo harás Lo que Carreja Oh, man Estoy bien Ya voy, ya me voy Hola, amigo Jesús Andrés Bienvenido, bienvenido Enrique le ve Uy, sí, Ashanti Sí estás algo lejos, eh No, pero pues A próxima con más tiempo que hay un evento Pues ya sabes, ¿no? Aquí Aviso y allá nos Allá nos vemos Aquí está Julián Castro, un saludo No, no, no El Coco, no Que te recuperes pronto, mi amigo Leon Paints, muchísimas gracias, bro Lisandro Mejía Un saludo, ¿cómo estás? Bienvenido directo, amigo Ah, ok Quedó perfecto Sí, sí Quedó listo el minion Que no tengo mucho daño La esposa de Hyuna, un saludo Monty, Gerard, un saludo ¿Cómo estás? Daniel Pavón, un saludo, mi amigo Leer algún libro Nunca llegué a leer ningún libro Pero ¿Cuál libro leí? Creo que en mi vida he leído Nada más el uno de Michael Jordan Como su historia Perseverancia Pero pues mi respuesta sería Trata a los demás Como Te gustaría que te trataran, amigo No, Lettrap es una compañía Este Que se especializa en En este En como Agencia de marketing Para influencers Carlos Colquen Mario Alexis, un saludo Aprovechita, mi amigo De Richard Adrián Salud, mi amigo Daniel Pavón Un abrazo Gracias de verdad Por el apoyo Ayúdame Ayazú 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 Chaco, ayúdame Este dragón Es buenísimo Hola Gustavo Artigis ¿Cómo estás bro? Bienvenido Ahí viene Ya no tengo mana Tienes un smile Tienes un smile Tienes un smile Suele pasar Luis Najar ¿Cómo has estado Mi amigo? Te das por las 75 estrellas F F bro Muy F Le robaron el Drake Big man El éxtasis De la noche Vestreno Si Acabó Uno, dos Se puso nervioso Oye, le saco Dos niveles Una lastima que haya llegado el Espera, al que sea, bro Al que sea Chale, tenía ulti el panteón desde hace rato Y ahí decía yo ¿Por qué se ve tan bonito? Hola, SuperVile SuperVile Adrián, ¿cómo estás, bro? Bienvenido Jesús Andrés, ¿cómo estás? La cronocueva, man Yo sin mi cama, bro Si falta mi cama extendida allá atrás ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Casi Ah, me dio No la alcanzo Ok ¿Por qué le gasto los gráficos? Porque me gusta jugar con gráficos en bajo Aunque se vea Aunque se vea mejor Siento que es más fácil jugar así Estamos batallando un poquito más que la otra partea Pero hay fe virtuosos Oye, le saco ¡Uf! Casi lo mato Si a Tristana estoy muerto Ya iba a voltear y llegó, man Que no me compreende Lo que yo no puede ser maligno Preparame para el final Flash R F, man F, F Está difícil el dos contra uno Creo que para pegar la cámara Bueno, sí Hola, Charlie Harper Un saludo Mi amigo Nodriza Un saludo Kiro Slao Un saludo, man Si no aparezco después de la Gamergy Es porque Molly Molly me adoptó Sí, no Pantheon nunca está Está jugando para Para el equipo Pero Está algo feíto Lo que es el Los Top Jungla Están Están feiando un poquitín ¿Qué onda con tu sub? Pues es que está intentando ayudar A lo que es Este Las otras líneas Lo cual pasa No importa Con que pueda farmear Con que pueda seguir farmeando Ah, esto es buenísimo Muy bueno para mí Es media kill Está haciendo AP Está haciendo AP El Rakan Ya voy a tener fuerza del viento Ya puedo hacerme El dos contra uno Ok, ya puedo matar A Tristana y al Rakan Pues es que no estoy en desventaja Nomás No ha muerto O sea, está Está normal Normalito Está normalito Ojo a la producción Cuarto Gamer Salma Hextech Voy a mantener aquí La oleada Apaga una luz Es que es para que se vea Atrás el lobo Se ve el lobo El lobo Siento que va a estar acá Ah, no Ah, no Rakan está allá Sabía, pero No alcancé Nice Tres por uno Oh, qué triste Adiviné, pero Se me escaparon Se me escaparon Que nada, amigo Leon Paints ¿Cómo estás? Jonas Joustar Ey, un saludo Nah Nah, no me alcanza Hola Israel Linares ¿Cómo estás, bro? Sí, esa Tristana, bro Tuvo mucha ¿Cómo estás, Matt Pérez? Saludos, bro Bienvenido ¿Cómo te ha ido, mi hermano? Hola, mi nombre es Alejandra Muy bien Gracias por preguntar ¿Y tú? Luis Sierra Y Z Lagunes Un saludito ¿Cómo están? Ahí era, anda Modo Slam Dunk Uh Sí, sí, sí Comé Sí, comé Muchas gracias Por preocuparse Yo, invito La acción El rostro de tu asesino Así te comunico a mí Les brindo catarsis a mis clientes Al fin Tengo una kill Al fin Al fin Una kill Virtuosos Muy bien Hola, este Este es el mamá Ni un saludo, bro Sí Sí, no Contra esto Es Este Es Es Lord Dominic ¿Heraldo? Ok Dragón en 50 ¿Están empujando acá? Sí Sí Tengo que ir a defender la torre Entre ellos dos Entre ellos dos Hacen el heraldo Espero que Rakan No esté Aquí no está Pero Puede estar acá No Llegó el Rakan, bro Ya iba a matar A la distana Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo Muy buenas Muy buenas Daniel Orantes No, bro Claro, te reto A un juego De cartas ¿Qué? Oh, eso es como Yu-Gi-Oh Solo para Pablo Duarte Y para su esposa Sabrina Hasta Argentina Hubo fe Hubo fe Ah, bueno Ya le iba a ganar Hola, Sebastián Manzuela Bienvenido, bro Chale Nom, nom, nom Ya era mucho Ya se tenía que morir Tristana Hola, Lirio Gambo ¿Cómo estás? Mi equipo va bien Mi equipo va muy bien El Yasuo Se recuperó bastante ¿Cómo se murió? Bienvenido Está el sub Y el sub ¿Cuál será el mío? ¿Cuál? ¿Cuál será El mío? Una vez Daniel Me tocó Bryayi contra Bryayi Pero él iba a Vayne Iba a Vayne Vayne ADC Y do la muerte Con cuchillos Me quieren Me quieren hacer La envolvente Ahí A ver si llego Nice Nice, nice Qué buena Hola, Genaro Antonio ¿Cómo estás? Mejores momentos Jimena Borràs Un saludo ¿Cómo te va? ¿Qué? Creo que dijo Due la muerte con cuchillos Así es Due la muerte con cuchillos Comienza el espectáculo Ok ¿Cómo odio al Rakan? ¿Cómo lo odio? Y trae Fue el que me hizo más daño Trae cosechador ¿Cómo odio a ese Rakan, bro? El red Ay, siempre está el Rakan, bro ¿Cómo estás? Montseville, Monts Pablo Duarte Un saludo Alex Lorenzo ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi hermano? Estamos en el Cyberpunk Mario Un poco de maquillaje Un toque de sangre Hola, Krishna Marin ¿Cómo odio al Rakan? Me lo voy a tener que A ver Ey, no No dije eso Da IDR Un saludo Llega el Rakan, ¿no? Ay, sí estaba Qué bueno Qué bueno que no Men Qué bueno que no le pelé Yo lo dije de meme Y sí estaba Oh, y está el viejo Ve meme, men Ahí saca a Inhibidor Es alma Pero pues está bien Chaco, yo confío Te lo roba Chaco Chaco Confío, pa Me dio en alma ¿Queda botellonia? No sé Ayer en la LLA Todos se lo hacían Dije Están rotas Que no van a estar En varón Creo que quieren ir varón Si te mueres Bien Si te mueres Es varón El cronómetro Es rotillo Si, también lo está En use 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 Si Están en varón Si Están en varón El final Es importante Es No 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 Y la trollearon, eh La trollearon La trollearon La trollearon Ok, está bien Ahí está tomando inhibidor Ay, no está tan mal Quena Quena Jorge Cruz, ¿cómo estás, bro? Ah, pobre ya, eso no puedo hacer nada Con el encanto Ahí vamos virtuosos, poco a poco Eduardo Saldaña, un saludo Nati Vega, un saludito ¿Cómo estás? Soy el cantante sin voz Sí, en ley En ley la ganamos Ya ahorita que yo tengo mis objetos, se gana ¿Qué tal, Superbill? ¿Cómo estás, bro? No le gano Trae varón, trae alma Ya tengo filo ¿Qué onda, Christopher Izquierdo? ¿Cómo estás, bro? Yuvan La verde, un saludo Héctor de Anz Saludos, ¿cómo estás? Bien a mí, bien a mí, sí, bien a mí Ah, what the fuck No pude flashear Me silencio Y me levantó dos veces, bro Me levantó dos veces, bro Uy, creo que perdimos Ah, ya está, fuck up Sí, ya perdimos F, virtuoso F Me dejaron solito Y nadie carreó Sí, sí, me dejan solito Tienen que carrear los demás No hubo combat como con Isurus Pero lo intentamos Bueno, virtuosos Yo ya me despido Andamos ahorita aquí en la Gamergi Streameando con Con Leadcraft Pero es una hora directa Porque hay más creadores de contenido Que van a estar participando acá Ni modo F Sí, es que no Nadie me ayudó Y se hizo lo que se pudo GG Wellplay, virtuosos Más al rato Yo creo que hay un directo En casa de Molly Este Entonces ya Hoy es su último día del evento Ya yo pronto regreso A A mi casa Pero Sí, más al rato Yo creo que hay directo En casa de En casa de Molly Sí, ya me tengo que ir del ciber No, aquí estábamos Con nuestros amigos de Leadcraft Muchísimas gracias por la oportunidad Les mando Un besote virtuosos Los extraño mucho Espero verlos hoy en la noche A menos que se le vaya el internet O que se Se le vaya la luz ¿No? Este Pero bueno Les mando Un besote a todos Un saludo a todos Saludos para Héctor Gómez Saludos para Gadiel Moreno Ashanti Durán Eduardo Sadaña Matt Pérez Armando García Damian Slukiewicz Jonas Jostar Lise Manuel Jorge Cruz El Nodriza Esther Mamani Montse Bailmon Dae LR Luis El Manuel Ah Dae Creo que nos tomamos una foto ayer ¿Verdad? O no O no Maybe lo estoy confundiendo Eh Jos Miao Angelius Roach Kenya Virgen José Luis López Ricardo Holguín Fabián García Un saludo Ren Reón Miguel CH Eddie Hernor Alex Montes Mario de Jesús Si ya me están Ya se acabó la hora joven Alan Zambrano Alexander Rubio Supervil Adrián Mari Reyes Así eres tú Ey Un gustazo Toma la foto Cuando quieras otra Ya sabes Aquí estamos Juan Carlos Ataque Un saludo bro Nos vemos al rato Virtuosos En stream En casa De Molly Los quiero mucho De verdad Un besito a todos Nos vemos en el siguiente stream Ah En la noche Angelius Ya en la noche Que llegue Allá Ya en la nochecita Gracias por pasarte A este directo Tan Breve Pero al rato Nos vemos Full tryhards Full tryhards Eh Suerte galán Muchas gracias Matt Pero un saludo Saludos mi amigo Marco Jin Los quiero mucho a todos Un besito Y nos vemos En la noche Bye bye